Estamos acostumbrados a ver grandes titulares con enormes fotos cuando vamos al kiosco, pero esto no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que los periódicos apenas eran una hoja con mucho texto o con mucho contenían un simple dibujo. Poco a poco la prensa empezó a incorporar ilustraciones. El siglo XX comenzó con grandes fotografías en las portadas de los periódicos. Especialmente a partir de los años 60 la prensa apostaba por la fotografía, pues es en esta década cuando empezó a aparecer algo de color. Esto siguió hasta la transición con el nacimiento del diario El País, que marcó la pauta del diseño en la prensa española. Este diario sigue teniendo gran relevancia en la actualidad. Según nuestra investigación sobre los usos y consumos de la prensa, se trata del periódico más utilizado en prensa generalista. La evolución ha seguido hasta nuestros días y los hábitos de consumir la prensa y las noticias han cambiado por completo. El panorama actual de la prensa escrita es un panorama complicado, porque fundamentalmente los periódicos en todo el mundo están pasando de una situación de un mercado en el que la distribución se basa en la impresión de las noticias en soporte de papel, la distribución y luego la venta en los puntos de venta, en los kioscos, a una circulación totalmente digital del contenido informativo. Especialmente las nuevas generaciones y los adolescentes prefieren recibir información a través de plataformas online o aplicaciones de prensa que pueden instalar en sus propios dispositivos móviles. Tengo aplicaciones de prensa, tengo El País, El Mundo, un poco variado todo. Pues principalmente a través de internet y a veces a través de la televisión. Pues a través de las redes sociales y la televisión también. Es así que El País y otras grandes cabeceras de prensa se han unido para crear el kiosco del siglo XXI, digital y adaptado a las tabletas, los teléfonos inteligentes e internet y con posibilidad de interactuar con los contenidos y con otros lectores. Este cambio también se debe a que a lo largo del siglo XX la prensa escrita ha tenido que competir con otros medios de comunicación, como la radio, la televisión y las nuevas tecnologías. Existen rumores acerca de la desaparición de los diarios tradicionales, aunque de momento todavía miles de periódicos publican sus ediciones cada mañana. De cualquier forma, se han visto en la obligación de adaptarse a los nuevos tiempos y cuentan ya con sus respectivos periódicos online que registran miles de visitas cada día por parte de los consumidores. Para nosotros son cruciales porque, bueno, pues de hecho Zamora News nació creyendo sobre todo en la red social, tanto en Facebook como en Twitter, como en Google Plus, como en Instagram, etcétera, etcétera. Para Pinterest porque, bueno, tenemos todos los canales y redes sociales abiertas y para nosotros es una fuente de información tremenda, ¿vale?, porque muchísimas informaciones y mucha gente nos envía sus comentarios a través de Facebook o nos los manda a través de Twitter. Actualmente todo el mundo tiene redes sociales y es el nuevo medio para poder comunicarse, pues, con tus amigos, con la gente, con el mundo actual. No para dar noticias, sino para como dar titulares y que la gente ya busque la noticia. Sobre todo para difundir sus noticias, pero para los periódicos y la veracidad de perfiles y tal, yo desconfío un poco más de ellos. O sea, si no son los perfiles oficiales de los medios de prensa, no suelo confiar. En el siglo XXI se ha producido el boom de la sociedad de la información, en el que vivimos pegados a las pantallas. Ahora todos estamos conectados a Internet y nos hemos acostumbrado a consumir la información y los contenidos a través de estas plataformas. La red social realmente lo que hace es ayudarnos muchísimo en el capítulo informativo. De hecho, hacemos muchísimas noticias solo para la red social. Prácticamente todo es tecnológico y todo el mundo utiliza el móvil para enterarse de las noticias y de lo que sucede. En el mundo de la industria de la comunicación, los dos conceptos claves son la interactividad y lo multimedia, pues el sonido, las imágenes o la escritura están integrados en un mismo espacio. La red crece de una manera exponencial, todo el mundo, casi todo el mundo tiene un perfil en Facebook y hoy en día para nosotros es crucial mantener, sobre todo eso, el vídeo, las galerías de imágenes, la sonoridad, el intentar los vídeos en directo, transmitir las cosas en directo para nosotros es muy importante. En este entorno surge el periódico digital o electrónico. Estamos terminando esa etapa, que es una etapa muy antigua, pero que más o menos podríamos decir que en el modelo actual comienza a finales del XIX con esa primera prensa de masas en las grandes ciudades de los países más desarrollados y estamos empezando una etapa desde hace unos 10 años, una etapa de distribución del todo digital. La prensa a través de Internet puede ser el medio más utilizado por parte de los consumidores para informarse de lo que ocurra a su alrededor y también en la otra parte del mundo. Su presencia en las redes sociales y las aplicaciones para dispositivos son grandes oportunidades para este medio que debe de estar informado constantemente de las preferencias de los usuarios, pues en la actualidad son ellos quienes eligen y quienes deciden los modos de informarse. Nos ven siempre mucho más por vía móvil. Nuestra web es responsive como tal y se adapta perfectamente tanto a un portátil, como a una tablet, como a un smartphone y hoy en día el 70% de las visitas llegan a través del teléfono móvil. La gente joven como vosotros no compra un periódico ni jarto a nada. ¿Os pensáis que recibiendo un mensajito a través de todas esas redes sociales sin contrastar ni nada ya estáis informados? Lo cual no es cierto. Todo indica que el futuro de la prensa está en Internet. Según los últimos datos, el número de entradas en los periódicos digitales es bastante alto y va en aumento sobre todo entre los sectores de población más joven. Yo creo que al final todo pasa por aquí, todo pasa un poco por el vídeo, sobre todo. Vídeo, mucha imagen, mucha imagen. Lo audiovisual es lo importante. La prensa escrita tiene muchísimo futuro, de eso no hay duda. Creo que lo único que tenemos que entender y que el sector ha tardado mucho tiempo en entender, pero que parecía ya muy evidente desde principios de este siglo, es que el soporte no es el medio. O sea, la prensa escrita no necesita del papel, necesita de un soporte que le permita efectivamente distribuir, difundir los contenidos y generar un modelo de negocio con el que sea viable. El futuro de la prensa cuando se me mueran los jubiladillos de aquí del barrio, que son los únicos que lo leen. Está claro que el futuro de este medio de comunicación es incierto. Ha pasado desde una simple hoja que circulaba por la antigua Roma a la construcción de un grupo de hojas que forman un periódico. En nuestros días, vivimos en medio de una revolución que está dando lugar a la prensa digital a través de un ordenador o a tener la información al alcance de la mano y poder consultarla donde y cuando queramos a través de un simple smartphone. Nos dimos cuenta de que teníamos que ir evolucionando con el tiempo y a la vez que la red evolucionaba, pues introdujimos vídeos que en principio se subían a YouTube. A partir de ahí nos dimos cuenta que los vídeos, si se pasaban a Facebook, crecían exponencialmente en las visualizaciones y llegó el momento del directo también. Dentro de unos años nos costará más trabajo diferenciar entre la prensa digital y la, no sé, el web de una radio o de una televisión. La prensa de pago está en crisis y solo unos pocos deciden pagar por consumirlo. A la vez se forma una nueva era de la información con una total presencia en Internet. Hay mucha gente que piensa que sí, que las ediciones en papel se van a morir. Creo que no ocurrirá porque al final a todos nos gusta, o los que hemos vivido esa época, nos ha gustado chupar el dedo y pasar la hoja. De hecho, mi padre, que utiliza la tablet de vez en cuando, hace ese gesto. Lo que sí que es cierto es que se va perdiendo cada vez más. Igual que se perdió en su momento el vinilo, que ahora ha vuelto a retomar de nuevo protagonismo, no sé si en algún momento ocurrirá, pero el problema que tenemos es que tenemos árboles, hay que pensar en la ecología y que hoy en día este método, que es el de la audiovisualidad en la red, es mucho más rápido, más fácil y al final no tiene el problema del papel del reciclaje, del tener que reciclar, del tener que hacer un proceso muy específico, plasmarlo y sobre todo por la inmediatez. Es evidente que el soporte escrito lleva con nosotros 6.000 años, 7.000 años, que eso no hay duda de que existe. La cuestión está en que el soporte, ahora en el soporte digital, la industria de la cultura, la industria editorial de la prensa que preexiste, tiene que encontrar un modelo de inserción en ese nuevo ecosistema comunicacional. ¿Mantendrán las grandes cabeceras su edición en papel contra viento y marea o estamos ante una gran oportunidad de la información ligada a las nuevas tecnologías? Gracias. Gracias. Gracias.